Nocalula también molesta, 1300 metros, se abrieron la portezuela, pareja rápidamente Nocalula por la parte interior, Xeria Thunder la va desplazando con Sofiaba afuera, vean el poste de los 1200 metros, en la parte interior se fue a la punta, Xeria Thunder mantiene un cuerpo en la delantera, orgullosa queda en el segundo, en el tercero a dos cuerpos, va quedando exclusiva con el ejemplar Nocalula, después va quedando en la última posición la yegua Lady Milka, 23-1, adelante está Xeria Thunder, mantiene un cuerpo orgullosa, así en el segundo, en el tercero a dos cuerpos aparece por fuera Nocalula, en el cuarto lugar, mira avanzando el ejemplar número 12, exclusiva, adelante se mantiene siempre Xeria Thunder, Xeria Thunder mantiene un cuerpo en la delantera, orgullosa la sigue buscando, en la parte interior aparece también la yegua la domina y afuera está Nocalula, en plena tierra derecha, sigue la lucha, adelante se mantiene siempre por medio cuerpo Xeria Thunder, la domina por dentro, la viene a buscar en el tercero va quedando orgullosa, adelante se mantiene Xeria Thunder, este tamborazo, en la parte interior la domina la busca, es Xeria Thunder, una cabeza acercándose al disco, es Xeria Thunder siempre, sobre el ejemplar la domina, el tercer lugar adentro pareció, para Lady Milka Nocalula más atrás, llega orgullosa en el último lugar. En el último lugar. you